Si supieras la tristeza que dejaste en mi Si pudieras ver al menos como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo se parara frente a ti Entonces si creerías que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás, porque todo en mi se niega a no verte más Porque tu no me enseñaste como hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo porque así me acostumbraste Enséñame a olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte, sin amarte, sin tenerte Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así por fin sabré que tú te has ido Y podré vivir en paz conmigo Si supieras como duele esta soledad Que lastima estando solo tanta libertad Si un amigo te contara que me vio llorar por ti Tal vez así creerías Que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mi se niega a no verte más Porque tú no me enseñaste como hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo porque así me acostumbraste Enséñame a olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte, sin amarte, sin tenerte Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así por fin sabré que tú te has ido Y podré vivir en paz conmigo Enséñame a olvidarte para siempre Enséñame a olvidarte para siempre Enséñame como, 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 sacarte de mi mente mami Enséñame a seguir mi vida hoy de nuevo sin ti Enséñame a superar este trauma que no me deja vivir Enséñame a vivir Mira que no puedo pensar Mira que no puedo dormir Enséñame a vivir Y esta pesadilla hoy quiero ponerle un fin Enséñame a curar las heridas que causa esta soledad Enséñame a vivir Cómo continuar viviendo sabiendo que tú no estás Oigo tu voz en mi cuarto, veo tu cara en mi almohada Enséñame, me busco y luego recuerdo que de eso no queda nada Enséñame a pagar esa luz que encendiste en mi corazón Enséñame a encontrar sin ti la paz Enséñame a vivir en mi corazón Enséñame a vivir en mi corazón Gracias por ver el video.